Me sangran las encías de gritarte Pero pues cuando andas por la calle mayor De idiotas pues fingir que tú no existes Realistos el creerse a tus encantos superior O al centro de tus piernas o a tesora Vaya caja de Pandora, signo de mi perdición Y si te pones al trasluctos una sombra Canto de nana de una amante religiosa Luego me pongo a morrear con una zorra Y en un susurro, la mierda en el costal Presumir de poseer como un poseso Una flor que es solo el hueso de la quejada que mato a la vel Salto del trapecio pisando huevos Y en harapos de vacío Me pegó el hostión O a la pantalla de mi flapa le puse un módem Pero el ratón no rompió redes Y se lo comió el león Y si te pones al trasluctos una sombra Canto de nana de una amante religiosa Luego me pongo a morrear con una zorra Y en un susurro, la mierda en el costal Atadas en el cielo de la boca Las bocas desdentadas Lo comen mejor Tu herida fue por el desagüe Pero tu piel de terciopelo Con el water no se va Cagadas con el cajón de tus muertos O a deshacer en tu huertos El Quijote lo hago yo Y si te pones al traslucto Es una sombra Canto de nana de una amante religiosa Luego me pongo a morrear con una zorra Y en un susurro, la mierda en el costal Y si te pones al trasluctos una sombra Canto de nana de una amante religiosa